Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y ayer Rockstar por la noche Presentó su nuevo DLC En GTA V Online Llamado Gone Running Que si no me equivoco mal en español significa Tráfico de armas vale Y bueno pues publicó un post En el que salió una cuanta Información unas cuantas fotos Y bueno en la primera Imagen que podemos ver pues un personaje De GTA V Online Con un coche militar Con unas armas encima y totalmente Blindado y un arma Pues un fusil que no se si está ya Dentro del juego porque básicamente No me acuerdo pero bueno Ha dicho que va a salir Junio y seguramente Salga el 6 o el 13 de junio así que Bastante bien justo en la época De los exámenes pero bueno Luego también en la siguiente imagen Que se ve se ve un bunker Que si no me equivoco está en el Desierto ahí por Por arriba del mapa por el norte del Mapa que sinceramente me gusta Muchísimo que esté en esa zona porque La mayoría de cosas que van Metiendo dentro del juego están en el Centro de la ciudad y mola que esté un poco Más disperso y como veis es como Un túnel así subterráneo Y está metiendo un coche blindado Que si no me equivoco es un Antiaéreo no y tiene muy buena Pinta también van a salir Nuevas personalizaciones para las Armas y si no me equivoco mal Dentro del bunker que se va a comprar Bueno pues vas a poder ahí tener tus vehículos Blindados y armas especiales Seguramente con personalización Única que no es la del santos Custom es otra diferente Y puedas pues tener Accesorios diferentes y yo pienso Crear bastante vida al juego Luego también vemos una especie de Amfibio antiaéreo vale Que bueno pues está bastante chulo para Algunas misiones en las que tengamos Que destruir aviones helicópteros y demás Y bueno pues está bastante bien Os recuerdo que todo esto se podrá jugar En online y bueno pues también en misiones Que hagan y demás y luego También dentro de este bunker que podremos Comprar hay un Una Un sitio para Para practicar el tiro vale Ahí con una especie de maniquís Y demás que bueno que está bastante chulo Si te puedes meter con amigos que no sé si es Tú solo o se puede con amigos Aunque hay varios personajes así que Supongo que será que puedas Invitar a tus amigos como una especie De misión y bueno pues puedas Estar practicando el tiro pues Un ratillo no luego también vemos Otros tipos de vehículos blindados que es el Tampa que ya es un vehículo que está dentro del juego Y para este nuevo DLC pues lo vas a poder Personalizar de esta manera Con un blindaje pues La del estilo del DLC No hay con Con misiles y demás y luego vemos Hay otro anfibio que este yo creo Que es más de tierra vale Y bueno pues puede ir por el agua Y por la tierra la verdad es que está bastante chulo Ya os digo que Si no vais a utilizar modmenus en PC Que os vicies muchísimo porque este DLC Seguramente cueste 40 o 50 millones Vale y bueno pues Para los que preguntéis si va a salir En PS3 o en Xbox 360 Pues deciros que no va a salir en No Gen como siempre y solo va a salir Pues en PS4, Xbox One Y PC Así que eso es todo Deciros que siempre cuando sale un nuevo DLC Siempre salen filtraciones nuevas O cosas que va filtrando la gente Así que todo eso lo pondré Abajo en Twitter Y iré poniendo tweets De todas las cosas Que se vayan filtrando ¿no? Así que eso Espero que os haya gustado muchísimo Que reventéis el botón de like Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de goles rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra, date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Subtitulado por Jnkoil